Y Rubén no tiene ese corazón de hacer eso y otra cosa, quiero ver las evidencias a ver si es cierto, mándamelas a mí, oye y también quiero que de rápido te pongas a trabajar porque no quiero que vas a quitarla. ¿De cuál cuenta? ¿Cuál número de cuál cuenta? Ok, ok, mándame las evidencias a mi teléfono en mensajes, en mensajes. ¿Messengers? Sí, messenger, no, 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 no en Facebook. Oh, ok, ok, no sé, quiero ver las evidencias a mi teléfono. ¿De qué? No, doctor Rogelio también dice que él no cree eso, que no es cierto, que tú estás inventando porque tú andas en la maldita. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero te puedo estar diciendo también que te pones a trabajar porque tú has ido muy atrasado y que Dios me dijeron que no paga ni los miles. Mira, ¿ya sacaste el perro de las joyas de allí? Ok, ¿y para qué le pones? ¡Aseguranza a la playa! ¿Para qué le pones? Oye, voy a decir que tú le has puesto a seguridad, a seguridad de los colores, a seguridad de la trena, ¿para qué jodidos? Que el terreno... Pues se quema, pues que se queme, no que se han quemado en las casas ni nada. Este martes, a las cinco de la tarde. Ok, 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 también, pues, también, también, pues, loco, pero yo lo que estoy diciendo es que voy a ir para allá, voy, voy a ir para allá para vender la traña. Voy a ir a venderla porque necesito, yo necesito mi dinero que invertí ahí, antes de que tú vas a perder, antes de que tú vas a perder todo. No, no, yo no voy a meter, yo no voy a meterle dinero de mi dinero porque no tengo dinero, no, yo voy a venderla así como usted ya. Así la compra la gente también, hay gente para todo. ¿Ahí está? Sí, claro, además se pone Alzheimer y todo. Papá, ¿qué va a decir el doctor? No, es cierto, ya Rubén y todos decimos que no es cierto, Rubén dice que no es cierto porque no tiene esa. Nos parezco para hacer eso. Porque tú lo andabas peleando, lo andabas peleando. ¿Cómo jodios que no? Ok, sí, sí, ok, ok, anda, ok, bye, bye, bye.